¡Buenas! Soy Yoso de Libros por Leer y hago libros sobre vídeos, o ir al revés. Hoy vamos a hacer justicia al nombre del canal, que es Libros por Leer, así que os voy a hablar de libros que quiero leer, en vez de libros que ya he leído, ¿vale? Eso próximamente, pero ahora mismo vamos a hablar de libros que quiero leer. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser un mix entre libros que tengo pendientes en mis estanterías y libros que he añadido en Goodreads. Por eso va a ser un vídeo sencillito, en plan, pa, 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 libro, 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 y ya está, ¿vale? Voy a empezar con uno del que hablé, bueno, no hablé directamente ayer en Twitter, del libro. Este libro que se publicó en español y yo no lo sabía, y es que Big Little Lies, la nueva serie de HBO, que todo el mundo está viendo, que le fascina y le encanta, que la empezaré próximamente, pues se basa en este libro, que yo no tenía ni idea de que había libros ni nada. Así que, bueno, es un libro que tengo en mi lista de libros por leer, ¡ey! Porque para ser un thriller así, como para público general, tiene muy buena nota respecto a otros thrillers. Así que, pues nada, eso me da muy buenas sensaciones. Ahora un libro de mi estantería. Ahora vengo. Un libro que me compré en Londres y que, mira, es que no quiero ni ver el trailer de la peli que salió hace poquito, ¿vale? Everything, Everything de Nicola Yoon es un libro, pues, que me recomendasteis un montón. Puse por Twitter o por Instagram, en plan, ¿qué libros queréis que me compre en Londres, tal? Y uno de estos, o sea, este fue como en plan mayoría absoluta, ¿no? Bueno, pues me lo compré, es una edición preciosa y no tiene pinta de que se tarde mucho en leer. Está ahí, en plan, Josu, léelo, you have to read it. Estoy fascinado, pero es que, en serio, no quiero ver ni el trailer ni nada. O sea, creo que me lo leeré rollo la semana que se estrena la peli o algo así para ir en plan a tope, ¿verdad? Así que nada. Otro libro que quiero leer es de un autor que no me convenció al 100% y por eso justamente quiero leerlo. El libro se llama The Inexplicable Logic of My Life, de Benjamin Alire Saenz. Y es el autor de Aristóteles and Dante Discover the Secrets of the Universe, que os voy a decir que no fue uno de mis libros favoritos. O sea, yo lo leí y dije, podría estar mejor, ¿verdad? Así que, pues, como me quedé un poco así como extraño, en plan de, ¿por qué le gusta tanta gente y a mí no me terminó de llenar? O sea, me llenaron ciertas cosas, pero en general, pues, fue otro libro, en plan, un libro más. Quiero probar con este libro, que además, pues, tiene una portada muy atrayente, leyendo la sinopsis de lo que escribe este hombre, pues, son todas interesantes, que está en mi planín de lectura. Bueno, un libro que me han dicho que lo lea un montón y que yo, pues, no me iba a empezar por miedo a spoilers, ¿verdad? Y es que 6 de Cuervos de Leigh Bardugo, solo la edición ya dices, me lo voy a leer 7 veces heridas. Bueno, pues, es el primer libro de una biología spin-off de la saga Grisha, sí, la trilogía Grisha, de la misma autora. Pero me han dicho que esta saga es mejor y que no es necesaria al 100% que lea la trilogía Grisha, así que, pues, no sé, quizá lea 6 de Cuervos antes que el segundo de la trilogía Grisha. Ya os contaré, pero bueno. Si habéis leído 6 de Cuervos y os gusta, dejádmelo en comentarios, pues, que lo lea, ¿verdad? Así me animáis. Luego tengo en Goodreads añadido desde hace un tiempo, ¿vale?, que creo que no he hablado en el canal de ello, el libro, atención, de Kylie y Kendall Jenner, porque sí. O sea, no es que tengan un libro, es que tienen una saga distópica, ¿vale? Total, el primer libro se llama Rebels City of Indra, The Story of Lex and Lydia, es la primera parte, y a la segunda, pues, le cambiaron la portada y todo. ¿Cuál es la gracia de estos libros? Que los quiero leer porque son del clan Kardashian, obviamente, obviamente. Todo lo que hagan las Kardashian, pues, a mí me encanta, ¿vale? Ya os lo digo. Pero en especial me causa mucho interés que ellas no hayan hecho ni el huevo, porque es que además es que lo saben. O sea, me acuerdo además que el segundo libro salió hace nada y ninguna de ellas lo promocionó, ni yo creo que se acordaron de que hicieron un libro, ¿sabes? Bueno, de que empezaron una saga, es que es muy heavy. Total, que lo quiero leer porque me causa mucho interés ver sus ideas, porque lo que hicieron ellas fue dar las ideas y decir, mira, queremos estos personajes que hagan esto, esto y ya está, ¿no? Una autora o dos autoras, no sé exactamente, pues lo escriben y pues ya está, ¿verdad? O sea, ellas me han hecho, pues, gran cosa. Así que tengo interés en ver si la idea base es una mierda o no y pues ya os contaré. Y un libro que tengo en mis estanterías desde hace, pues, igual un año o dos años, ¿vale? Os comento porque es muy interesante. Es la quinta ola de Rick Jansi, yo tengo la edición, está la primera que sacaron antes de la peli y todo eso. Y pues yo quería leerlo y está ahí en plan, léeme, léeme, léeme. Pero hay una cosa muy interesante que yo no sabía. Y es que el otro día viendo un vídeo de Booktube de Estados Unidos de una chica que se llama Emma, ¿vale? Que es una de mis Booktubers favoritas, Emma's Books, se llama su canal. Os lo dejo abajo para que echéis un vistazo que es maravillosa. Ella estuvo diciendo que no era uno de sus libros favoritos de estos así, muy famosos, porque tiene varios narradores y no se especifica qué narradores son ni nada. Entonces ella estaba confusa en la lectura y yo dije, mmm, esto me gusta y a la vez no me gusta. Así que ahora mismo lo quiero leer con más interés pero a la vez con más miedo a que no me guste. ¿Qué hago, cariños, con la quinta ola? ¿Qué hago, lo leo o no lo leo? Bueno, por supuesto que quiero leer un libro que se anunció hace poquito pero que obviamente yo sabía que iba a salir hace más tiempo. Y es de Nadie de May R. Ayamonte, ¿ok? Que lo saca ahora el 30 de mayo con Crossbooks, ¿vale? Y pues nada, tengo muchas, muchas ganas de leerlo, obviamente. Y ya os contaré por qué es uno de esos libros que aunque no lo hubiera escrito una amiga mía yo habría comprado la librería o algo porque, o sea, ¿vale? Va de cosas muy guays, libertad sexual, tal, que yo digo, válgame eso, ¿en qué libros están? Exacto, en ninguno. Así que I have to read it. Sigo con un libro que lleva ahí 27 siglos, pero como 27 siglos reales y es El mundo del mañana de Susan y la segunda parte de la saga Penring y el fin de los tiempos. No vale, la saga El fin de los tiempos. Es que en mi mente traduzco en inglés, ¿ok? Y la saga en inglés es Penring y el fin de los tiempos. Una saga que todo el mundo me dice que es buenísima, que buenísima, que tal, que van mejorando los libros, que es una pasada, que tal. Yo el primer libro, ya sabéis que me fascinó, fue de mis libros favoritos hace un par de años cuando lo leí. No sé por qué no he continuado con la saga. Y dije, vale, me doy el segundo cuando tenga el tercero. Tengo el tercero desde que salió y ¿lo has leído tú? ¿Lo has leído tú? Yo tampoco. Así que aquí está, esperando ser leído. También hay un libro que yo tenía en mi lista desde hace un montón y que yo quería leer desde hace un montón y que lo van a publicar ahora en español. Y yo, Crying. Passenger de Alexandra Bracken, que es la autora de Mentes Poderosas, que se va a publicar ahora en español de la mano de R.B.A. Molino, con el nombre de Pasajera. No me gusta la traducción, la verdad. Sí, es literal, pero no me gusta. En mi mente siempre será Passenger. Que es un libro que tengo muchas ganas de leer, leí la sinopsis, me gustó en su momento. Ahora mismo me preguntas de qué trata y yo te digo, la verdad, sinceramente, no lo sé. No me acuerdo exactamente, pero sé que es uno de esos libros que está en mi mente, ¿vale? O sea, cuando un libro, sea por lo que sea, se queda en mi mente y cada vez que lo veo digo, ay, qué ganas de leerlo, habiendo yo leído la sinopsis en su momento, es que is something good, ¿vale? Así que en cuanto salga, pues trataré de leerlo. Trataré, ¿vale? Porque mi vida, pues no sé si me da para leer 27.000 libros al mes. Y en fin, creo que este ha sido todo por el vídeo de hoy, porque se ha gustado muchísimo. Si así ha sido, le dais like y hago una segunda parte con un mazo de libros que quiero leer. Nos vemos como siempre el domingo a las 7 en este canal. Seguidme por mis redes sociales. ¡Chao!